¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a Crónico Universal. Antes de iniciar con el contenido no olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Les recomiendo que vean el video hasta el final porque será un video muy interesante y haré un anuncio muy importante al final. Ahora sí, comencemos. Seguramente alguna vez consiguieron la idea de que un portaviones en la Marina de Guerra de Perú podía hacer realidad. ¿Esto alguna vez fue más allá de una fiebrada idea? ¿Alguna vez se pudo hacer realidad? ¿Hay posibilidad de que se pueda hacer en un futuro? Y la pregunta más importante, ¿el Perú necesita un portaaviones? Si quieres saber esta respuesta y muchas otras más, mira el video hasta el final. No es novedad para nadie que los portaaviones son una muestra de poder. Una proyección naval de una nación dentro de su área de influencia. Y lejos de esta también. Para que podamos abordar y terminar de entender bien la cuestión del portaaviones, debemos empezar por saber cuál es su propósito y su utilidad en la guerra naval. Así como las funciones que cumplirá en el futuro. El portaaviones es un buque de guerra naval capital, capaz de transportar y operar aviones, helicópteros y drones. Sirve como una base móvil para aeronaves que puedan entrar en combate o hacer reconocimiento. Tiene su propio grupo de batalla, conformado por varios destructores, fragatas, cruceros, submarinos, helicópteros, antisubmarinos y aviones de alerta temprana que lo protegen y salvaguardan. O sea, su escolta. Este es muy útil en ausencia de pistas de aterrizaje o bases a áreas cercanas. Sobre todo cuando el teatro de operaciones está muy lejos del área geográfica de origen de la fuerza atacante. Da un gran soporte aéreo. Sin embargo, un portaaviones es susceptible de potenciales amenazas como submarinos nucleares, submarinos no tripulados, torpedos, misiles hipersónicos, antibuque, bombardeo, cinético y drones. Además de los ciberataques. Son las amenazas modernas en tiempos de paz. El portaaviones cumple con la función moderna de diplomacia de cañoneo. Eso significa que el portaaviones es un arma disuasiva, efectiva para el cumplimiento de un objetivo político o mantenimiento de la paz. Ahora, su construcción demora muchos más años que cualquier otro buque. Ya que los portaaviones al ser los más grandes navíos militares y por su naturaleza, su construcción es mucho más compleja y en muchos casos hasta secreta. Hace que la logística de construcción sea mucho más grande y sofisticada. Por otro lado tenemos la tarea de encontrarle el ala embarcada adecuada. ¿Esto qué significa? Que hay portaaviones que por su diseño, su manga y su eslora pueden albergar más cómodamente aviones de despede vertical y helicópteros. A diferencia de otros que por sus características podrían albergar aviones de despede con rampa tipo Skyjump como este. O catapulta por otro lado. E igual de importante es el hecho de contar con el personal y la infraestructura. Además del correcto mantenimiento y almacenamiento del portaaviones con su grupo de ataque y escolta. Lo que de por sí es un gasto millonario que pocos países con la billetera lo suficientemente abultada están dispuestos a asumir. Es decir, que más allá del buque en sí, el país debe tener una escuela de aviación naval. La que a su vez debe contar con material y personal que pueda formar y capacitar pilotos para operar en un portaaviones. Esto quiere decir que puedan despegar y aterrizar de una plataforma que se mueve constantemente por las olas. Y que está a la merced de las inclemencias del clima en el mar. No en vano, los pilotos que operan en los portaaviones de la Armada de Estados Unidos son los mejores pilotos. No cualquier piloto tiene el privilegio de operar en un portaaviones. En ese sentido, toda esta parafernalia estará gobernada por la doctrina que maneje cada nación. Si una nación tiene intereses muy lejos de sus fronteras, será necesario uno o más portaaviones como es el caso de Estados Unidos. País que acuñó esta frase icónica. O tú porta bien o yo te envío porta avión. Como muestra de su dominio sobre otras naciones. Todo esto significa que el Perú jamás estuvo interesado en adquirir una de estas plataformas. Para sorpresa de muchos, en algún momento contemplamos la idea de uno. Y esta es la historia. A pesar de haber sido una de las pioneras en la aviación sudamericana, la aviación naval peruana, creada originalmente en 1919 en su primera época, tuvo un corto periodo fructífero de vida. Antes de fusionarse con la aviación del ejército para formar el cuerpo aeronáutico del Perú. Y luego de esto, viene lo que es la actual Fuerza Aérea del Perú. Hasta su nueva conformación como componente de las fuerzas navales, en 1963 la única oportunidad en la que se emplearon medios aeronavales embarcados a bordo de una unidad de combate fue durante el conflicto con Colombia. Esto ocurrió en abril de 1933, cuando se embarcó a bordo del crucero Almirante Grau un hidroavión BAUT UO-5, pilotado por el Teniente Primero José San Martín, para ser utilizado como aeronave de exploración. Luego, en el año 63, el servicio de aviación naval tuvo un modesto desarrollo inicial, hasta que a mediados de los 70, iniciaría su verdadero despegue. Durante este tiempo, la primera ocasión de la que se tiene noticia, que se tomó la posibilidad de adquirir un portaaviones de data del año 1968, en momentos en que la Armada Argentina poseía el portaaviones Independencia, que el ex-HMS Warrior, y que es HMS Her Majesty's Ship, o sea, buque de su majestad, adquirió un segundo buque del mismo tipo, el Karel Dorman, un buque holandés luego rebotizado como el Ara 25 de Mayo. El ofrecimiento de la independencia al Perú fue efectuado en el año de 1968, en el mes de septiembre, por el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, vicealmirante Pedro Navi, al contraalmirante peruano Manuel Fernández Castro de la Armada Peruana. En posteriores conversaciones, a cargo del agregado naval del Perú en Argentina, capitán de navío Melitón Carabajal, se supo el interés de ofrecerle al Perú de manera exclusiva esta interesante oferta. Fue tratada en el Consejo Superior de Marina en la sesión correspondiente al mes de septiembre de ese año, y fue desestimada principalmente por aquel motivo. La concepción estratégica de la conformación de las fuerzas navales peruanas no consideraba una nave de este tipo, así como las limitaciones que tenía para operar con aviones modernos y la antigüedad de sus equipos, cuyo cambio y modernización demandaría una inversión elevada para lo que la Marina no estaba preparada. Las gestiones para adquirir el portaaviones británico Bulwark. En 1976, la Redista Internacional, en su edición correspondiente al mes de julio, presentó un amplio reporte acerca de las armadas sudamericanas. Lo interesante de este artículo resultaba que la noticia que el Perú se llevaba actuando conversaciones con el Ministerio de Defensa británico para comprar el portaaviones HMS Bulwark como plataforma para operar aviones Harrier de despedida vertical. En efecto, a raíz de un anuncio efectuado por el Ministerio de Defensa británico en agosto del 75, en el que se indicaba el retiro del servicio de algunas unidades navales a consecuencia de una reducción en el presupuesto de defensa, el comisionado naval del Perú en Europa y agregado naval en Gran Bretaña contra almirante Daniel Macías tomó conocimiento de que dentro de las unidades consideradas para ser retiradas, se hallaba el portaaviones británico HMS Bulwark. Esta noticia fue comunicada al Estado Mayor General de la Marina el 18 de agosto, y a esto seguido el 9 de septiembre siguiente, esa jefatura dispuso que el comisionado naval contra almirante Macías efectuara las gestiones para obtener información del Ministerio de Defensa británico acerca del posible retiro del servicio del portaaviones, recibiendo posteriormente órdenes de oficializar las gestiones para su adquisición. Ello se hizo a través de una carta de intención dirigida al Ministerio de Defensa británico en el mes de octubre. Y en respuesta a esta consideración, la propuesta peruana, el Ministerio de Defensa, mediante documento fechado el 16 de diciembre del mismo año, comunicaba que le daba prioridad al Perú en caso de que el buque fuese retirado de servicio y puesto a la venta. Entre tanto, la Marina Británica había dispuesto el pase a situación en reserva del Bulwark, en la base naval de Palsmouth, a cargo de una dotación encargada de su preservación y adecuado mantenimiento. Esto fue también de conocimiento del almirante Macías, quien había continuado las conversaciones con las autoridades navales británicas y del Ministerio de Defensa, llegando a entrevistarse el 13 de enero del 76 con el almirante Sir Edward Ashmore, primer Lord del Mar, quien le indicó que el Bulwark sería mantenido en reserva hasta la entrada en servicio del nuevo portaaviones HMS Invincible, sí, ese mismo que entró en la Guerra de Malvinas, y que por parte del gobierno británico no había ningún impedimiento para que el buque fuera posteriormente vendido al Perú. En dicha reunión fue autorizado que una comitiva de oficiales peruanos, presidida por el almirante Macías, efectuara una visita de inspección al buque. La referida visita se llevó a cabo el día 6 de abril, cuatro días antes de que el buque pasara a su nueva situación, estando la comitiva conformada por el almirante Macías, el capitán de navío Raúl Vargas Fuller, y el capitán de fragata Luis Jean Pietri Rojas. Luego de haber inspeccionado al Bulwark, el referido jefe presentaría su informe al jefe del Estado Mayor General de la Marina, en el que luego de detallar minuciosamente la condición del buque concluyó que, debido al magnífico estado operativo y de conservación de dicho buque, no sería necesaria ninguna inversión para su utilización y empleo por la Marina de Guerra del Perú, siempre y cuando el Comando Conjunto Superior lo considere conveniente. El cambio de los radares de centro aéreo y de alarma temprana y contramedidas electrónicas por tener cierta antigüedad y existir problemas en la obtención de los repuestos iba a ser el único problema que se presentaba. La siguiente comunicación en ser cursada fue un informe fechado el 17 de mayo del siguiente año, en el que el almirante Macías informaba a la Comandancia General el estado del avance de las gestiones, indicando que el director de ventas del Ministerio de Defensa, la RJ Harting, había manifestado nuevamente, entre otros puntos, que el Perú tenía la primera prioridad y que era el único país que hasta la fecha había hecho las gestiones correspondientes para adquirir ese portaaviones. El 21 de febrero del 77, la Embajada Británica informó al Estado Mayor que el director de ventas del Ministerio de Defensa británico, Harting, acompañado al general de la brigada, Hayden Stamm, visitaría en el Perú del 2 al 7 de marzo de ese año, deseando visitar el jefe del Estado Mayor General de la Marina y al director general de logística para conversar sobre otros puntos, entre ellos el Bulwark. En enero del 78, la Marina recibió la visita de dos representantes del Ministerio de Defensa británico, donde se puso nuevamente de manifiesto el interés por el HMS Bulwark. Sin embargo, se sabía que los funcionarios británicos continuaron el viaje para visitar otros países sudamericanos, Chile, estimándose que en tales oportunidades ofrecieron la venta de tal mencionada unidad. Dentro de los planes de adquisiciones navales de la época, la compra del Bulwark se estimaba necesaria, en primer lugar, con la finalidad de potenciar la capacidad para realizar operaciones anfibias, ya que el buque podía transportar 24 helicópteros tipo Sea King, como este, y 1.200 infantes de marina, y todo en el material necesario para mantenerlos en combate de playa durante 24 horas por un lapso de 10 días, y contaba con una velocidad máxima de 28 nudos. Por otro lado, una plataforma de este tipo permitía ejercer el control del mar en áreas específicas, considerando su capacidad de embarcar helicópteros dotados de misiles aires superficie y antisubmarinos, así como contar con todos los sistemas de comunicaciones necesarias como para desempeñarse, como un buque comando de la fuerza de tarea permitiendo ejercer el control táctico de un gran área de mar. Interesante, ¿no? La oferta del Barward resultaba ser atractiva por varias razones, conociendo cuál era su real estado de predictividad. De acuerdo a lo informado por el agregado naval en Gran Bretaña, se sabía que su puesto en servicio no demandaría mayor inversión. Por otra parte, el precio estimado era de 4 millones de dólares. Permitía obtener casi de inmediato un portavión de aeronaves, mientras que si se decidiera construir uno nuevo, como el portaviones de 18.000 toneladas que ofertaba el astillero Jarrow, su costo sería mucho mayor, unos 42 millones de dólares. El residencia podría disponer de él entre 6 a 8 años después de iniciar su construcción. Bastante, ¿no? Ahora, a pesar de las serias intenciones de la armada peruana por lograr comprar el Valward, lo que dejó en foja cero todo lo avanzado después por una decisión unilateral británica, en efecto, en 1978 su mayor portavión es el Arroyal, sería retirado del servicio definitivamente, con lo que el Hermes quedaría como el único portavionaves disponible. Esto, más el retraso en el término de la construcción de portaviones Invincible, que también participó en Malvinas, conllevó a revaluar la situación del Valward, cuya reactivación y reincorporación como portahelicópteros antisubmarinos en la armada británica fue pronto decidida. Dicha decisión anunciaba por el secretario de Defensa británico el 25 de enero de 1978 y una semana después. El agregado de Defensa Británico en el Perú comunicaba a las autoridades peruanas que el retorno al servicio del Valward excluía la posibilidad de su venta al Perú por un buen tiempo. Con respecto al buque, en marzo del 78 inició su reacondicionamiento entrando nuevamente en el servicio en febrero del 79, operando como portahelicópteros antisubmarinos, hasta que fue retirado definitivamente a principios del 81. Así concluía la oportunidad más cercana que tuvo nuestra armada para adquirir un portaaviones. Dicho esto, lo que pudo ser y lo que no fue. Las únicas preguntas que tienen sentido a la fecha son ¿Necesitamos a la fecha un portaaviones? ¿Y de querer contar con uno ¿Podemos comprarlo o fabricarlo en el CIMA? La respuesta a la primera pregunta es ¿En la actualidad no? Pero ¿En un futuro cercano sí? Y les detallo los motivos. En primer orden, el Perú es un país que por tradición fue un hub de intercambio comercial sobre todo en la época de la colonia donde el puerto del Callao era el principal en Sudamérica ya que en ese entonces no existía el canal de Panamá y los buques debían reabastecerse en el puerto del Callao. Ya entrados en el siglo XXI vemos que el comercio mundial está trasladando hacia el Pacífico y Europa está quedando en un segundo plano. Es así que el Perú por su ubicación estratégica es un balcón de Sudamérica hacia el Pacífico y por este motivo la Marina de Guerra del Perú tiene la misión de resguardar las rutas comerciales que sean de nuestro interés ya sea adentro y fuera de las 200 millas. Actualmente de la forma como está diseñada nuestra flota es insuficiente para resguardar nuestros intereses más allá de las 200 millas. Un claro ejemplo es que no teníamos la capacidad para defendernos de la flota china que depredaba nuestros recursos hidrobiológicos. Pero ¿necesitamos un portaaviones en específico? No necesariamente porque un portaaviones nos llevaría a elevar considerablemente los gastos militares y cuando digo a elevarlo es incrementarlo notablemente. Sin embargo en un futuro sí será necesario tener un portaaviones. De momento sería conveniente tener uno a dos buques de asalto con capacidad de portar helicópteros como los que vemos en estas imágenes. En este punto muchos se harán la pregunta de si podríamos tener aeronaves de ala fija en estos buques de asalto. Esta tiene una respuesta compleja ya que actualmente no hay muchos aviones de despede vertical en el mercado. Por lo tanto si quisiéramos operar alguno tendríamos que tener un portaaviones puro y duro. Sin embargo al contar con estos buques podemos no solo proyectar un poder militar sino que podría ayudar en operaciones de búsqueda y rescate así como brindar una plataforma aérea en caso de desastres naturales que ayudaría en las labores de apoyo. Con respecto a la segunda pregunta debo mencionar que si bien es cierto podemos convencionarlo a algún astillero que tenga experiencia en la construcción de este tipo de buques. En relación a la posibilidad de fabricarlo en el CIMA hay que tener en cuenta que el CIMA es un astillero muy capaz que podría fabricar la estructura sin embargo no hay registro alguno de que antes hubiésemos hecho una labor similar. Por tanto no tenemos la suficiente experiencia en la fabricación de portaaviones o portahelicópteros de este tipo lo que nos obliga a contar nos guste o no con el apoyo de un astillero que si lo tenga y a la vez que nos dé el soporte técnico. Ahora el lograr fabricarlo en el CIMA marcaría un hito en nuestra industria naval claro que si porque esto sentaría las bases para fabricar un portaaviones en un futuro uno de similares dimensiones como el Chakrin Aruedet de Tailandia del cual les dejo un link si quieren saber más de él. Eso por el lado del buque. Ahora vendría la otra parte compleja del ala embarcada de entrada debemos contar con una gran cantidad de helicópteros de guerra antisuperficie búsqueda y rescate guerra electrónica transporte guerra antisubmarina etcétera así como modernizar nuestra escuadra y dotar a estos buques de una adecuada escolta y grupo de ataque con lo cual la marina de guerra del Perú sería una importante fuerza naval en el pacífico y cuando digo modernizar es también dotarlos de nuevas capacidades como buques especializados en defensa antiaérea antisubmarina y antisuperficie se dan cuenta que no es tan sencillo tener un portaaviones debemos aperturar la instrucción para formación de la tripulación de un portaaviones es decir que tenemos que traer asesores navales de países que si tienen esta experiencia de formación en sus escuelas navales y empezar todo desde cero al final todo se resume a la decisión política de nuestros gobernantes ya que si queremos seguir creciendo de forma sostenida y que nuestras rutas comerciales estén a salvo en un futuro cercano por lo menos debemos contar con buques portaelicópteros para asegurar nuestros intereses fuera de las 200 millas bien amigos eso fue todo por el video de hoy si llegaron hasta esta parte del video quiero anunciarles que si llegamos a los mil suscriptores haré un video especial sobre si Argentina sería nuestro aliado de un conflicto y como lo haría no se olviden de compartir este video para que el canal siga creciendo mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónico Universal hasta pronto